agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior capturó en el distrito de Surco a la ex congresista de la Fuerza Popular Yisena Ponce, quien es investigada por la presunta comisión de delito de falsedad genérica. Al ser detenida por presentar una requisitoria por la mencionada falta, la ex parlamentaria fue llevada a la comisaría de la Policía Monterrico en Surco para luego ser trasladada a la sede del Departamento de Requisitorias, ubicada en San Juan de Lurigancho. Ponce Villarreal es acusada de brindar información falsa ¿Recuerdan ustedes en su certificado de estudios que tenía una promoción de cuarto y quinto de secundaria y compañeros que no la conocían profesores que nunca la recordaban? ¿Cómo no vas a recordar a tu alumna estrella que es congresista? ¿Cómo no vas a recordar a tu compañera estrella que es congresista de la República? Y nadie la recordaba. Y porque luego se descubrió que la documentación había sido fraguada con pagos de por medio que la ex parlamentaria habría desarrollado. La ficha única de requisitoria señala que la ex fujimonista se encuentra en calidad de reo con Tomás. Es decir, conocía del proceso que se le sigue, sin embargo, nunca acudió a participar con sus declaraciones u otras diligencias para las cuales era convocada. Y en julio de este año el fiscal provincial Renato Arapa Díaz dio a conocer que la ex congresista por Ancash, pobre Ancash, se encontraba bajo esta condición a no presentarse al inicio del juicio oral en la Corte Superior de Justicia de dicha región. Mientras que en junio último el Congreso de la República la inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública Yesenia Ponce. Y así mismo se estableció la formación de la causa penal por los supuestos delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica.